En rueda de prensa se supo que el índice de crímenes en la provincia se redujo en comparación al año anterior. En lo que va del año, según información policial, se han registrado 11 muertes violentas en Azuay. En comparación al 2018, donde ocurrieron 20 eventos, existe un decremento. Existen diferentes motivaciones en el tema de las muertes violentas. Son detalles que se conocieron tras el deceso acontecido en Gualaseo, la madrugada del domingo 9 de junio, luego de una riña entre seis personas. La víctima mortal fue un joven de 18 años, mientras otro resultó herido. Se conoce oficialmente que esta persona habría salido del centro de rehabilitación de acá del Turi hace algunos meses. Se maneja una hipótesis. La Policía Nacional con las unidades de investigación con antinarcóticos también está haciendo su parte investigativa, porque se podría pensar que tiene que ver algo con sustancias sujetas a fiscalización. Asimismo, el coronel de policía detalló que el victimario, tras labores de inteligencia, fue capturado en una comunidad del cantón Azuayo. El victimario se encontraba en la comunidad de Siquil. Se logró encontrar en dicho inmueble los suficientes elementos de convicción, el arma con el cual se habría causado la muerte a esta persona y las vestimentas que habría estado utilizando el momento de este hecho a esta persona. Se trata del undécimo hecho de sangre en la provincia. De estos, cuatro están resueltos, es decir, están aprendidos los presuntos responsables, cuatro están en investigación y tres con orden judicial.